Acompáñame Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas Te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Música Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Música Acompáñame 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 Gracias por ver el video.